El IBEX 35 ha caído de forma moderada este miércoles. ArcelorMittal, SACIR o Roby han estado entre los peores valores en una jornada marcada por la lectura de abril del IPC de Estados Unidos que ha sorprendido al mercado. La tasa general de inflación ha caído hasta el 4,9% y la tasa subyacente también ha retrocedido hasta el 5,5% desde el 5,6% anterior. Ambas lecturas han sorprendido al mercado. Mañana jueves se publicará también en Estados Unidos el índice de precios de la producción del mismo mes, para el que se espera que su crecimiento interanual se sitúa a su nivel más bajo en dos años. De ser así, los expertos coinciden en que los mercados podrían recibir estos datos con subidas. Además, también en el ámbito empresarial es noticia NH Hotel, que se dispara tras levantarse su suspensión de cotización después de todo lo que ha ocurrido con Minor. Y se sigue hablando de Ryanair, que ayer anunció que ha encargado 300 nuevos aviones a Boeing valorados en más de 40.000 millones. Asimismo, cabe señalar que republicanos y demócratas no han llegado a un acuerdo para aumentar o revisar el techo de deuda de Estados Unidos.